¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Cómo la están pasando? Espero que excelente. Hoy vamos a ver cómo funciona la Scadi. Es el arma mediana. Ya probé la Gel, así que lo puedes buscar en el canal. Me parece que este movimiento de Pizzoni de buffear estas armas ha sido bastante positivo para la gente que ya las tenga, ¿sí? Voy a probar la Gelía Campeón y lo voy a utilizar de la siguiente forma. Bueno, ahí te iba a decir que son de 600 metros de alcance. Tienen un efecto de congelación que cuando congelas al enemigo le haces un poquito más de daño. Lo malo es el tiempo de recarga, ¿sí? Las voy a probar porque llevo muchísimo tiempo sin utilizarlas y le coloqué más daño. Rompe escudo y el dron que te aumenta también el daño, ¿sí? Hace la marca de la muerte. Con la habilidad 1 del dron ya vamos bien para que esto funcione. Y bueno, le coloqué leech porque siento que es la mejor opción. Su escudo, su sistema de protección, porque no voy a utilizar sanación, ¿sí? Entonces, quizás si hago una kill, el dron me va a dar vida, pero si no, me van a matar muy fácil. Espero que te guste esta clase de contenido. No se te olvide de darle un like caso y suscríbete al canal que eso me ayuda muchísimo, mi gente bonita. Bueno, mi gente, vamos a intentar probar las escadillas aquí. ¿Qué piensan de estas armas ustedes? Son 600 metros de alcance. Ok, aquí alguien tiene escudos. Déjame ver si puede activar la habilidad. Perfecto. Déjame ver si puedo bajar la vida. este es un mender, voy a retroceder porque va a venir el el lince y me va a joder yo tengo que tratar de atacar con la habilidad de leech de mi lado dónde está? qué tan lejos está ese man allá el que campea a ver ok, las armas siento que hacen un daño normal, diría que muy normal comparado con con la Hell creo que no hace mucho daño, no? es opinión pero ya es algo muy personal, siento que el daño no es tan bueno, un daño muy normal, muy básico ok eso queda, qué metros está? 800 o sea, si no ataco con full clip no creo que haga mucho daño yo vamos a ver, aquí viene alguien con opción probablemente a ver qué tanto le bajo ok le bajamos un poquito, está bien yo estoy tratando de jugar lo mejor posible para ser sincero esto es un, aquí me puse ciego yo, sigilo perdón, y que ciego si soy tonto yo creo que es cuestión de que yo juego bien, no? pero la siento débil o sea, me escondo muy bien podría decirse que soy bastante gallinita aquí este man me está viendo de hacer gato, pero no dispara eso que tiene ok, puso fake chief creo que es como un mask, verdad? déjame ver si le puedo bajar la vida yo, que tengo rompescudo ok como la ven ustedes? yo creo que está decente, pero, o sea, siento que el daño no es bueno para esta liga pero bueno, yo estoy bastante bien escondido, que es lo que importa, no? aquí hay alguien con un globo bastante viejo no me puedo confiar porque hace poco jugué con hace poco jugué con ese burlazar y yo y joder, maté a bastante gente esto que es? ok para su casa? para su casa, papá a ver qué hay aquí ya llevo varias kills yo creo que ya es momento de sacar un titán esto es un titán, ya qué carajo voy a hacer yo ahí no voy a hacer nada a ver a ver si mato a este no, no me lo maté, pero a ver a este, a este, a este, a este uh, papá bueno, creo que está bien, está bastante bien llegué a yo ok, yo voy a dejar que ese titán mate a mi titán, no sé voy a congelarlo, voy a congelarlo, a ver si puedo lo congelo, si te das paso la congelación ok, no le hago nada al titán, ah, loco déjame decir, pongo que se hace un poquito de daño este man se está recuperando la vida muchísimo, ese titán, no? no pensé que se fuese a recuperar tanto ok, ok, no estuvo mal, ya mátame ya bro, ya mátame ya les hice muchos años yo solo con, con este leash déjame quitar aquí la publicidad ok ahí le puse sigilo, bueno le brindé yo sigilo esto que tiene loco esas armas, no sé cuáles son pero vi que no, no me disparó y no sé por qué yo creo que jugamos bien con ese leash, ojo, jugamos bastante bien, diría yo que estoy sorprendido pero siento que no hace mucho daño me toca esconderme mucho pues bueno, ya esta gente como que se dio por vencida, aunque no hemos ganado, no? voy a matar a este uff, aquí salió un titán, me toca caer que teosea, espera que caiga aquí uff, alguien me paralizo, como cago en me paralizo? a ver perfecto, me voy para atrás le bajé un poquito de la vida la mitad, no? ojo, fue bastante bueno, voy a sacar el otro leash estos manes se están dando durísimo pero esto que será? esto que será? ok, es un niño opción déjame ver si le puedo bajar la stun, perfecto y perseguirlo para que cuando caiga yo voy a tener chance de matarlo, no? no le bajes la stun, tiene el drone ese que te dan la stun falsa ok no mames loco, no te escondas con la opción ya déjame ok yo creo que estuvo estuvo bien, o sea, se siente que hace un daño normal no diría que muy bueno o sea me toca jugar con mucha más precaución porque sé que las armas no me van a hacer una kill directa, si? pero se siente se siente bien, no sé como ustedes lo vieron me concentré bastante en la partida yo me fui con el titán mío hasta el fondo porque di la batalla por ganada y me equivoqué al final los enemigos sacaron otro titán joder tuve 10 kills más que todo el mundo o sea me robé bastantes kills jaja me robé bastantes kills gente ya me de los enemigos a ver que tenía opción, opción, lynx y titán rook a ver que tenía este armigazo titán nuevo a la mitad tenía demasiadas armas de larga distancia y un angle y un nether bajito le echo pierna le echo bastante pierna ahí bueno gente vamos a seguir probando esta combinación a ver que tal vamos a ver que sale mi gente acá creo que salí porque hay unos chocochis busquemos gente que vuele o gente con escudo a ejes que podamos nosotros aprovechar y hacerles daño no? ok así como este más o menos uff bueno sigilo de una vez sigilo a ese man déjame decirlo podemos congelar otra vez sigilo que ya lo persiguió y lo mataron no? este que tiene aquí en cualquier momento va a salir otro niño fío me imagino a ver ok no he podido darle bien a nadie bro déjame hacer daño también a mi es una pelota bueno yo pensé que era otra vaina esto si tiene escudo a ejes a ver que tiene sigilo ahorita pone sigilo ok yo me voy a echar para atrás gente simplemente porque me pueden matar muy fácil y estoy probando un arma así a ver déjame ver que viene por aquí esto es otra pelota me imagino así que sí uff aquí voló el niño opción a ver niño opción déjame volar rápido para si lo alcanzo y le hacemos buen daño uff loco buen daño buen daño al niño opción ay me caí o sea no le di a donde tenía que subirse ok a ver que viene por aquí este es un leech también el que está aquí es compañero de armas déjame ver si me hacen daño lo matan a él no? aquí me escondo porque tonto no soy ok aquí creo que le puedo hacer frente a este man ya lo hicieron volar perfecto ok este man tiene vamos a ver si lo puedo matar perfecto que te ocedo perfecto uff loco demasiado perfecto para 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 este estas armas no? a ver bajando o bajando no, no puedo ok uff alguien me lanzó una nave a mi y me va a lanzarse al titán no mames loco ok ok vamos a ver si le doy al imugui que me quiso matar toma imugui toma 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 para tu casa papá lo siento a ver a ver desde aquí desde un ladito pues ya tengo vida ahí viene un titán enemigo aquí va a caer bueno vamos a que de la vuelta porque yo no estoy apurado ok a ver que hay aquí hay que me pueda robar la kill ay bro llegaste aquí a matarme vete para tu casa bueno yo creo que utilicé bien estas bestias creo yo si o no creo que utilicé bien estas bestias déjame decir por lo que te ocedé ok que no me ha matado la mil titán creo que a mi amigo lo mataron ya pero es que siento que si no hago esto gente no puedo hacer nada no puedo probar si saco titán rápido no puedo probar las cosas bien es lo que siento aquí no puedo utilizar muchas las habilidades porque me las van a clavar tengo enemigos por todos lados literal por todos lados déjame ver a quien le puedo dar este se escondió una vez mira las pantaletas como se como se hizo pipí este que está aquí ok la ya si me jodió feo feo ok ahí le di pero no le di no lo veo realmente no voy a perder tiempo con él porque no lo puedo ver no sé cómo está hay como una pared ahí yo no lo veo para ser sincero a ver no le doy no sé qué hay delante de él como para confiarme yo en hacerle daño igual que aquí ya que tengo dos habilidades me va a tocar que presionar un poco para acá donde tengo todavía oportunidad yo de hacer algo ya me voy a decir puedo ir hacia acá que nadie todavía se ha fijado en mí a ver si puedo matar ese titán loco ya está casi que muerto a ver oh loco no sé cómo diablos revivió a ver a ver listo ahí perdí ya el el titán porque estaban por todos los mapas y voy a tener que utilizar el ochocot shit a ver si puedo matar este titán digamos que es el titán más peligroso en este preciso momento para mi equipo completo no? ok no, ya hay otro que tío lo he dicho aquí hay otro ok déjame ver si no me matan primero que todo perfecto uff aquí alguien va a hacer que este man falle y me voy a poder salvar yo ok y bueno de verdad que ellos tenían demasiados titanes de estos castrosos así que lo que es igual no es trampa castrosidad con castrosidad igual a uff loco que pro soy aquí no me escondo aquí voy con los ojos cerrados mira mira con los ojos cerrados voy voy a jugar con los ojos cerrados ah cuánto cuánto skill me llevo gente cuánto skill me llevo a quién estoy matando a nadie jaja bueno yo creo que ya el ochocot shit cumplió la misión que tenía que cumplir que es matar a todos los titanes enemigos no y déjame ver si puedo sacar el titán el otro el otro leech ah y este es el otro que me estaba jodiendo de lejos pero bueno él lo estaba haciendo bien es decir no no tenía un titán castroso lo estaba haciendo con habilidad a ver que más consigo por acá aquí hay alguien que tiene escudo a Eji sería perfecto meter el pepinazo yo yo lo veo uff loco yo lo vi bien ojo lo vi bastante bien vamos a ver ok aquí está este mister fuego que tenía bueno tenía un ocho coche me imagino que lo usó así que yo usé el mío no hay peor no y este que tenía este no tenía otro coche por lo que veo no 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 pero tiene dos newton y los dos los está subiendo no mames loco este chamo debe estar loco en verdad debe tener problemas pero bueno y este tenía bastante camper loco bastante camper y el primer lugar mío me imagino que tenía ¿cuántos ocho coches? uno uno solamente bueno está bien ahora fíjense acá el arma como tal es lo que te importa a ti en este video pero le coloqué dos núcleas amplifiers un lazo stand rompe escudo el drone que aumenta el daño y un leech ¿sí? digamos que las armas además siento que hacen un daño decente más no son competitivas ¿sí? competitivas que tú te puedas confiar con ellas e ir adelante para defender una baliza y eso no son armas de soporte más bien de esconderse jugar muy bien bueno gente me despido que la pases muy bien de verdad que se les queda un montón no se te olvide de darle like suscribirte al canal y nos vemos en un próximo episodio bye bye